Vamos con los mensajes de mi cajita mágica. Tus emociones son fuente de vida. Haz que cada día sea mejor que el anterior. Aún con sus problemas y dificultades, sonríe a la vida a cada momento. Deja ir al universo tus problemas y céntrate en tus emociones fuente de vida. Este hermoso mensaje que hoy ha salido de mi caja mágica. Tus emociones forman una parte importante de ti, de cada persona. Las emociones es algo con lo que siempre hay que capear en el temporal, como digo yo. Las emociones son muy variables. Hoy puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo. Pero de eso se trata. Las emociones son fuente de vida. Es momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de euforia. Hay toda clase de emociones. Creo que es algo también bonito de vivir, las emociones. Sobre todo tenéis que recordar que tenéis que ver la vida de que cada día sea mejor que el anterior. Aún con sus problemas y sus dificultades, tenéis que sonreír siempre a la vida, a cada momento. Y dejar ir al universo los problemas y centraros en vuestras emociones, ya que ellas son fuente de vida. Y cuanto mejor tengáis esas emociones cuidadas con amor y cariño, pues... La vida será mucho mejor y, sobre todo, os encontraréis mejor también. Las emociones son algo que son difíciles de esconder o son difíciles de... De no poder expresarlas. Y me está viniendo, pues, en estos momentos a la cabeza, pues... La actriz Verónica Forqué, a la que yo admiraba mucho. Y lo digo de corazón, la admiraba mucho. Que ayer hizo un año. Y esta actriz, pues, era toda una bomba de energía, de alegría, de sonrisa. Su sonrisa reflejaba mucho más de lo que nos pensamos. Su sonrisa era vida. Y como ella bien explicó en algunos momentos, era complicado no vivir esa emoción de frente a la depresión. Porque es algo que... De lo cual, pues, mucha gente tampoco le gusta hablar. En cualquier etapa de nuestras vidas, hemos vivido... Una depresión, todas las personas. Quien diga que no, es mentira. Las habrán vivido en diferente manera o en diferente etapa, pero todas las personas hemos vivido esos momentos, esos bajones. Y ella, pues, ayer viendo sus imágenes, pues, y como lo decía también, es como te puedes ver inmersa en una depresión. Y aunque estés también rodeado de profesionales y el amor de tu familia y todo lo que te rodea, es como que no encontrabas salida a ello. Este mensaje, pues, es referente también a esas emociones. Las depresiones son emociones inevitables de vivir porque son emociones a veces, pues, que te las puede producir la vida, te las puede producir el entorno o simplemente porque sea una depresión. Aunque yo siempre he dicho que las depresiones no vienen porque sí, por sí solas. Las depresiones son el... Es en lo que desemboca ciertos acontecimientos que han pasado anteriormente. La depresión no es algo que entre de la noche a la mañana. Por eso mucha gente, cuando se ríe de este aspecto de la depresión, que no la ha vivido, que ciertamente la gente que tenemos que seguir adelante a veces no nos podemos permitir ni siquiera decir que hemos tenido depresión. Hemos tenido que seguir luchando, trabajando y tirando hacia adelante. Pero todas estas personas que a veces, pues, se ríen de algo así, bueno, de hecho, pues, a veces lo solemos comentar porque hay gente que toma también como burla la depresión en sí en el tema de que hay personas que la depresión no es tal como la representan. La depresión, quienes la hemos vivido, sabemos realmente lo que es y como vuelvo a decir, antes de padecer una depresión, hay acontecimientos que la producen. No es algo que se quiera tener, por supuesto. Yo creo que nadie queremos, me cuento yo la primera, nadie queremos en esta vida, pues, estar mal o encontrarnos mal o o vernos de esa manera. Y eso también juega una parte importante, pues, las emociones. Las emociones. Y esas emociones, pues, cuanto mejor las cuidemos y mejor, más con cariño las tratemos. Y sobre todo, pues, cuando esas emociones ya estén así, de esa manera, porque aunque yo me he dado cuenta que muchas personas, aunque estén bajo profesionales o tratamientos o es muy complicado porque hay depresiones y depresiones y y habrá otras, unas más fuertes que otras. Pero ante las dificultades de algo así, pues, hay que sonreír a la vida. Pero, claro, yo ayer miraba las imágenes de esta gran actriz y es que ella era pura sonrisa, era puro amor a la vida, a quienes la rodeaban, era incluso nos ha regalado grandes actuaciones, grandes sonrisas, es puro amor. Siempre se dice que, claro, nunca se sabe la procesión va por dentro, claro, está pero es difícil de entender y de comprender que una persona tan llena de vida pues elija encontrar la paz y la tranquilidad en alguna forma porque así la encontró ella y y es difícil comprenderlo también, para mí al menos es difícil no entender eso porque como vuelvo a decir para mí representaba una mujer muy llena de vida y esta hermosa mariposa pues os viene a decir eso precisamente sobre lo que os estoy contando que tus emociones son fuente de vida y tenéis que cuidarlas y vivir el día siguiente pues mejor que el anterior y ante los problemas de la vida pues una sonrisa y que sobre todo pues dejéis ir al universo todo aquello que sintáis que no os hace bien sobre todo en vuestra salud en vuestros pensamientos y cuidar sobre todo pues de esas emociones de esas emociones que como vuelvo a decir a veces las emociones que tenemos cada persona pues son buenas lo que pasa que luego también es según el entorno del que te rodees o en el trabajo o entonces también cuidar esas emociones frente a aquellas personas que a veces pues también quieren crear bloqueos en vosotros vosotras y no dejar que que los comentarios de otras personas puedan influir sobre todo lo que es en vuestras emociones en la salud porque creo que a veces estas personas cuando hablan dan a entender o que no no sufrieron realmente en un tiempo pasado o si sufrieron en un tiempo pasado ya se les ha olvidado y y y esa humildad creo que hay que conservarla siempre esa humildad sobre todo en los entornos de trabajo las las personas que que han podido estar ahí un poco mejor porque han tenido el resguardo de de gente a su alrededor para estar ahí donde están y y darse en cuenta de que eso no les da derecho pues hacer comentarios comentarios destructivos hacia otras personas porque eso es jugar también con las emociones de las personas y es quizás hacer un daño un daño premeritado como digo yo porque es daño premeritado pero bueno ante eso pues hay que sonreírle a la vida no hay que hacer mucho caso de esas personas y centraros pues cada persona en vuestras emociones y intentar sentiros lo mejor posibles y y actuar sobre todo para muchas personas también les diría pues que realmente que que es una prioridad para esas personas una prioridad en sus vidas porque para mí una prioridad son los hijos la salud el poder tirar adelante día a día y y qué prioridad son para algunas personas en esta vida lo que lo que tienen en su entorno bueno pues este es el mensaje hoy de mi cajita mágica y y como vuelvo a decir pues cuidar de vuestras emociones y si en algún momento necesitáis ayuda pedirla pero nunca calléis en la forma que la tengáis que pedir o como os encontréis y sabemos pues como bien dice aquí este mensaje siempre sonríe a la vida y siempre pues tenéis que dar gracias por por estar bien sobre todo lo que es en la salud gracias mis hermosos ángeles por ayudarme a dar este mensaje de mi cajita mágica gracias